Ok, bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos. Voy a compartirles pantalla para que podamos empezar a trabajar con nuestras actividades. Ok, ahorita aquí ya se vayan añadiendo a los demás compañeros. Ok, vamos a checar el día de hoy nuestras ramas del derecho. Ok, ahí pueden ver mejor. Sí, sí, se ve bien. Sí, profesor. Ahí está, mira. ¿Ven mucho mejor ahí? Sí, sí se ve bien. Bueno, vamos a poner atención. El día de hoy nuestro tema son las ramas del derecho. Vamos a trabajar este video, después vamos a ver un mapa conceptual y después vamos a trabajar unos ejercicios en línea para que puedas aprender y memorizar un poquito esta parte de las ramas del derecho. Y vamos a comentarla juntos. Ok, vamos a abinar el video, por favor. Sí, escuchamos. Sí, sí, te escuchamos. Gracias. A lo largo del tiempo, los estudiosos del derecho han clasificado a las distintas áreas del derecho en dos grandes grupos, por lo que a continuación lo que se presenta es una clasificación doctrinal. Derecho público es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actuación del Estado frente a los particulares. Ahorita vamos a hacer su potestad soberana frente a estos y las relaciones de los Estados entre sí. A su vez, el derecho público se divide en derecho constitucional, rama del derecho que se ocupa de regular los órganos del Estado, el procedimiento a través del cual se manifiesta el poder o la voluntad del Estado, así como el reconocimiento y garantía de los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos. Administrativos, conjunto de normas que regulan la administración de los servicios públicos en sus relaciones con los particulares aplicadas por las jurisdicciones administrativas. Penal, conjunto de disposiciones jurídicas que regulan las normas penales, las conductas que las infringen y las sanciones aplicables a las mismas. Procesal, parte del derecho judicial que regulan cualquier proceso, civil, penal, administrativo, desde su inicio hasta su fin, entre el Estado y los particulares. Tributario, rama del derecho que regula la potestad tributaria del Estado a través del cual obtiene ingresos para sufragar el gasto público. Aduanero, regula la actividad del Estado relacionada con el comercio exterior de mercancías, ya sea por importación o exportación, así como las sanciones que se imponen a quienes transgredan estas disposiciones jurídicas. Económico, el derecho económico compara aquella parte del ordenamiento jurídico total que se destina a ordenar el campo de las relaciones económicas concebidas en su conjunto. Internacional público, regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales sin sus competencias propias y relaciones mutuas, sobre la base de ciertos valores comunes para realizar la paz y cooperación internacionales, mediante normas nacidas de fuentes internacionales específicas. Laboral, reglamenta las relaciones de trabajo existentes entre un empleador y uno o más asalariados, regulando relaciones individuales y colectivas. Notarial, conjunto normativo y doctrinal que regula la actividad de los funcionarios públicos denominados notarios. Derecho privado, es el conjunto de normas jurídicas que regula la relación entre particulares sin que el Estado intervenga como parte en esta relación y si lo hace, no actúa con potestad soberana. El derecho privado se divide en civil, conjunto de normas que regulan a las personas sus derechos, su patrimonio, las relaciones familiares y la transmisión por causa de muerte de bienes y derechos. Mercantil, regula la actividad de los comerciantes, los actos de comerciantes y las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos. Es importante comprender que esta es una de las tantas clasificaciones que existen, ya que nuestro sistema normativo se enriquece día con día. Ok, bueno, entonces podemos ver, ¿me pueden mencionar algunas ramas del derecho? Constitucional, administrativo, penal, procesal, derecho tributario, derecho adanero, derecho económico, el internacional público, el internacional público, el laboral, el notarial y el privado que se divide en dos ramas que es el civil y mercantil. Ok, muy bien, excelente. Y también ahí en el derecho del trabajo también está, incluye también una parte en el derecho privado. Ahora, fíjense bien, las ramas del derecho son las que están formadas por un conjunto de normas que van a regular las actividades susceptibles de producirse en la sociedad. Entonces podemos dividir en derecho público y derecho privado para que podamos clasificar y entender muy bien lo que son los derechos que nosotros manejamos hoy en día y que recuerden que fueron implantados para poder tener una mejor convivencia y armonía en la sociedad. Se estableció el derecho público. ¿Me puedes leer, por favor, qué es el derecho público? Se refiere a las normas que rigen del interés del Estado como representante de una nación, de la sociedad como tal y la organización de las cosas públicas. Ok, muy bien. Y podemos encontrar en este derecho público a siete derechos también. Vamos a leer, por favor, el número uno. ¿Me ayudas? Por favor, César. Leyendo los tres primeros, derecho constitucional, derecho internacional privado y derecho procesal penal. Sí, profe, está bien. Derecho constitucional determina la forma del Estado como representante jurídico de una nación. Ok. Derecho internacional privado. Derecho internacional privado. Su principal objeto es la resolución de los conflictos de jurisdicción aplicables en los actos jurídicos que verifican los individuos de un país con otro. Así es. Actos jurídicos de un país con otro. Importante. Nuestro derecho constitucional, que es el representante jurídico de la nación, que viene en nuestras leyes también constitucionales. Ok. ¿Puedes continuar con derecho procesal penal? Dice, derecho procesal penal. Tiene por objetivo las organizaciones de los tribunales represivos, su competencia y determinación del procedimiento que debe seguirse para la averiguación del delito y el castigo. Ok. Muy bien. Entonces, hay que averiguar el delito y el castigo y el derecho procesal penal es el que se encarga de todo esto, todo el proceso que se refiere a los tribunales, a las competencias, depende de los procedimientos que se sigan basados en el delito y el castigo. Ok. Entonces, si vas identificando, tenemos a nuestro derecho constitucional, que es el que determina la forma de representante jurídico, todas las leyes de nuestra constitución. El derecho internacional privado que verifican todos los actos jurídicos que tengan de un país con otro, ya sea como los impuestos, todo tipo de gastos y costos que son necesarios pactar entre países para que puedan lograr estos actos jurídicos. Y el proceso penal, que es el procedimiento que debe seguirse para averiguar algún delito o castigo. Muy bien. Ya los tienes. Ahora vamos a continuar con los otros derechos que son parte del derecho público y que, por favor, nos va a hacer entender todo esto de los cuatro derechos que siguen nuestra compañera Mónica. Hola. Mónica, ¿puedes leer, por favor, los cuatro derechos que están ahí? Si puedes hablar. Ok, sí, maestra. Así es. Derecho penal determina los delitos y sanciones que deben ponerse a quienes lo cometen. Derecho administrativo tiene por objeto la organización y el fundamento de los poderes públicos. Derecho procesal civil tiene por objetivo la organización de los tribunales civiles, su competencia y jurisdicción, así como el proceso que debe seguirse para ser efectivo. Derecho internacional público determina los derechos y deberes respectivos de los estados en sus relaciones públicas. Muy amable, gracias. Entonces, si se dan cuenta aquí, el derecho penal pues va a determinar qué delitos y qué sanciones y el derecho procesal penal es el que va a determinar el procedimiento que se debe seguir para la averiguación, porque cuando hay algún delito se juntan las pruebas, pero en primera instancia pues se priva de la libertad, ¿no? Y las sanciones pues son algunas bastante altas, se fijan fianzas y después ya comienza el derecho procesal penal. Es decir, de hecho tenemos un código penal y otro código que es el código de derecho procesal penal. Son dos códigos diferentes en los cuales ya viene realmente cómo se establece o cómo se va a llevar a cabo un proceso de acuerdo al delito que se imputó o la sanción que se le dio, ¿ok? En el derecho administrativo tiene por objeto organización de funcionamientos de los poderes públicos, ya saben, los legislativos, los ejecutivos y los judicial derechos. Tenemos también un código cónico, un código de administración que también regula a ellos también el derecho procesal civil. También tenemos un código civil, que es en donde viene todo lo que habla de la materia civil, la materia de herencia, la materia de parentescos. Y deberes y obligaciones conyugales. En el derecho procesal civil, aquí viene y tiene por objeto la organización de todo el proceso en los tribunales. Es decir, cómo se llevan a cabo, cómo se va a acordar, en qué tiempos, cuánto tiempo es el que se necesita para poder efectuar alguna prueba o dar alguna prueba. En este procesal se determinan los tiempos. Ustedes tienen oportunidad de ver los códigos en cuanto van a ir avanzando en su carrera. Van a ver el derecho procesal civil, el derecho civil y son totalmente dos códigos separados. El derecho internacional público determina los derechos y deberes respectivos de los estados en sus relaciones públicas. También debemos de tener algo que nos regule entre estados para poder tener esas relaciones públicas y poder trabajar en la parte mercantil. También eso es muy importante. Entonces, todos estos derechos han sido reglamentados y regulados por el derecho público. También tenemos el derecho privado, que es aquel que concierne a los intereses privados de los individuos particulares y que requieren las acciones de este orden entre ellos. Ejemplo. Ah, por favor, nos ayudas. Javier, leemos el derecho privado, los tres derechos. ¿Derecho privado? ¿Ah? Sí. Estoy perdido. No te preocupes, aquí está el mapa rosita, dice aquí derecho privado. Ay, perdón. Por favor, de leer estos tres derechos que vienen aquí, derecho civil, derecho mercantil y derecho del trabajo. Derecho civil, estudia las relaciones civiles de los individuos, familia, régimen de los bienes y estado. Derecho mercantil, estudia las relaciones civiles de los individuos de carácter comerciante. Derecho del trabajo, estudia las actividades de los individuos en situaciones de ser patrones o trabajadores. Ajá, el derecho del trabajo está muy específico, ¿no? Regula esa relación justa de deberes y obligaciones basado en el reglamento y en el derecho del trabajo, en la ley del trabajo. Y esto se da entre patrones y trabajadores, ¿ok? El derecho mercantil, estudia las relaciones civiles de los individuos de carácter comerciante. ¿Cuál? ¿Qué es esto del derecho mercantil? El derecho mercantil aquí estudias todo lo que se refiere a todos los convenios y contratos que tú hagas. Desde que compras un coche hasta pagarés, hasta letras de cambio. Todo lo que se refiera a lo que es el comercio, todo eso lo va a regular el derecho mercantil. De hecho, es un código bastante gordito, bastante amplio. Ese código de derecho mercantil, búscalo por ahí, bastante amplio. Porque regula todos los negocios que se hacen hoy en día. Vamos a empezar a copiar, por favor. Lo que acabamos ahorita de leer, las ramas del derecho, el derecho público y el derecho privado. Hagamos este mapa mental, te espero un momentito para explicarte el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Gracias. ¿Todo bien? Sí, sí, estoy copiando, maestra. Ok, muy bien. Te voy platicando del derecho sustantivo en lo que terminas de copiar tu mapa mental. Es el derecho de fondo que consiste en el conjunto de normas jurídicas de diverso linaje. Establece los derechos y obligaciones de las personas. Y el derecho adjetivo constituye el conjunto de normas y principios que tienen especialmente a regular las relaciones jurídicas, poniendo en ejercicio la actividad judicial, comprendiendo las leyes y procedimientos del enjuiciamiento. Ok, en nuestro derecho sustantivo. Por eso es que llevamos dos códigos, el Código Civil y el Código Procesal Civil. El Código Penal y el Código Procesal Penal. Por eso es que es por el derecho sustantivo, que es donde viene todo el conjunto de normas, en donde se establecen los derechos y obligaciones de las personas, lo que puedes o no puedes hacer. Ok, las límites que establece la ley para poder convivir en sociedad. Y el derecho adjetivo, pues va a constituir todas estas normas, pero que van a regular todo este proceso, toda la actividad procedimental de todo el proceso o el juicio que se lleve a cabo, ya sea judicial, ya sea mercantil, ya sea de trabajo, ya sea civil, ya sea administrativo. A eso se le llama el derecho adjetivo. A eso se refieren estas dos específicamente, para que vayas entendiendo cómo vas a ir trabajando tu mapa mental. Ok, termino de copiar y ahorita les explico. Gracias. 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 Ok, ¿cómo van? Ya nada más estoy en derecho privado y sus tres derechos que, tres cuadros, maestra. Ajá, de derecho civil, mercantil y trabajo. Ok, muy bien. Gracias, Javier. César, ¿cómo vas? Mónica, ¿cómo vas? Y bueno, además me falta lo de derecho privado. Igual, por favor, apenas voy a copiar lo de derecho privado. Muy bien, gracias. Vamos a memorizar, por favor. Es importante. Ok, no, que tú lo vas copiando. Yo te lo voy a ir comentando de nuevo para que podamos realizar nuestra actividad. Derecho público, acuérdate, las ramas del derecho se dividen en derecho público y derecho privado, incluyendo al derecho sustantivo y adjetivo. En el derecho público, no, no, también en el derecho público tenemos el derecho financiero. El derecho constitucional, acuérdate, determina la forma del Estado como representante jurídico de una nación. Garantías individuales, derechos. Derecho internacional privado, actos jurídicos de un país a otro. Derecho procesal penal, procedimiento para la averiguación del delito y castigo. Derecho penal, que determina los delitos y sanciones. El derecho administrativo, que tiene por objeto la organización y funcionamiento de los poderes públicos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, para que vean que ellos también tienen ciertas regulaciones. Derecho procesal civil, que tienen por objeto la organización de todas las situaciones y de competencia civil y tribunales civiles. Y el proceso a seguir. Derecho internacional público, que va a determinar derechos y deberes de los Estados, en cuanto a las relaciones públicas y también de comercio. Entonces, ese internacional público entre Estados, internacional privado entre individuos de un país a otro. Derecho procesal penal, las averiguaciones de los delitos, derechos constitucionales y garantías individuales. Derecho penal, delitos y sanciones. Administrativo, regulación del ejecutivo, legislativo y judicial. Procesal civil, todo lo que se refiere a individuos, familia, bienes y Estado. Mercantil, todo lo que se refiere a convenios, contratos, relaciones, comerciantes entre individuos. Y derecho del trabajo, va a estudiar las actividades, deberes y obligaciones de patrones y trabajadores. Eso lo tienes que tener ya muy en la mente, muy memorizado, para que sepas a qué, qué derecho, todos estos derechos los vas a ver durante tu carrera. De una manera más puntual, de una manera donde vayas a encontrar todo el derecho constitucional, toda la constitución. Te la vas a tener que analizar y aprender los códigos, el código civil y el código penal. Todos los códigos que son muy importantes para poder establecer tus demandas y fundamentar tus demandas. Sí, que te des cuenta que cada uno de los derechos tiene un código, pero que el derecho penal y el derecho civil si tienen dos códigos que van juntos, que trabajan juntos. El derecho penal y el derecho procesal penal y el derecho civil y el derecho procesal civil. Incluyelo ahí donde dice derecho civil para que también te acuerdes que hay un código de procedimientos civiles. Ya terminamos. Dudas. ¿Algún derecho no lo comprendes bien? ¿Tienes dudas sobre algún derecho? No, maestra. ¿No? ¿Quedó claro? Ok. Muy bien. Vamos a trabajar un ejercicio. Vamos a ver si quedó claro cada uno de los derechos. Por favor, Mónica, ¿puedes leerme ese cuadrito azul que está ahí? Conjunto de normas. Ok. ¿Conjunto de normas que tiende a asegurar y proteger la sociedad mediante la prevención y representación de los delitos y las contravenciones? Ajá. ¿Cuál será el derecho que se encarga de la prevención de los delitos? ¿Derecho civil, derecho constitucional o derecho penal? ¿Derecho civil? ¿Penal, no? ¿Penal? ¿El civil, maestra? Vamos a repetir. Conjunto de normas que tiende a asegurar y proteger a la sociedad mediante la prevención de los delitos. ¿Derecho penal? Excelente, muy bien. Vayan a su cuadro, vayan a su mapa, por favor, también. ¿Regula? Vamos a seguir. Javier, regula. Siguiente cuadro azul. Regula las relaciones privadas de los ciudadanos y de estos con el Estado. Es el que contiene la gran mayoría, la gran mayoría de las instituciones del derecho, familia, contratos, etcétera. Es el derecho civil. Exacto, muy bien. Ahora sí, ya vamos haciendo el match. Siguiente. ¿Quién me lo lee? Regula. A ver, nuestra es, regula las normas jurídicas entre personas de distintas nacionalidades, ya sea que encuentren. Que se encuentren. Ya sea que se encuentren dentro de un mismo Estado o Estados diferentes. Ok. ¿Derecho internacional público? Ajá, muy bien. Entre Estados, acuérdate. Siempre que vayas a ver algo entre Estados, regular normas, leyes, de todo tipo entre Estados, es el derecho internacional público. Ok. El privado es el que lo hace, pero entre países. Entre países. Ahora seguimos. ¿Quién me ayuda, por favor? Regula las relaciones laborales entre los trabajadores y los empleadores. ¿Sería el derecho laboral? Laboral. Exacto. Derecho laboral, muy bien. Vamos ahora. Indica qué rama del derecho pertenece en los siguientes. Aquí tienes derecho comercial. ¿Pertenece al derecho público o derecho privado? ¿Dónde entra el derecho comercial? ¿En el derecho qué? Es público, ¿no, profa? Ajá. Es en el derecho mercantil. El derecho comercial está incluido en el derecho mercantil. Entonces, ¿será derecho público o privado? ¿En dónde está? Ve tu mano. Privado. Está en derecho privado. Así es. ¿Por qué? Hay contratos y hay convenios. Ok. Derecho civil. ¿En dónde está? ¿Derecho privado o privado? Igual privado. Porque también es entre individuos. Vamos a ver. Derecho procesal. ¿Derecho público o privado? Público. Público. Ahorita lo encontraste en tu mapa, en el público, afecto del ejercicio. Pero también puedes encontrar el derecho procesal civil en el privado. ¿Derecho minero? ¿Derecho minero? ¿Dónde por eso? Público también, ¿no? Público. Exacto. Ese sí, sin duda. Ajá. ¿El derecho administrativo? Público. Público. Ok. ¿Derecho penal? Público, ¿no? Así es, regula las normas de todos. Ahora, fíjense bien. Une los ejemplos con el derecho que corresponda. Vamos a, tenemos aquí tres ejemplos. ¿Me ayudas, Moni? Sí. La compra de mercaderías por parte de particulares para revender es regulada por? Derecho comercial. Derecho comercial. Muy bien. Ahí lo regulo con un, con mi lápizito. Y ahí voy a hacer el match. Ok. Ahí está. Esa se relaciona con este. Ahora, Javier, ¿puedes leerme la siguiente? El robo de un automóvil es regulado por derecho penal. Ajá, excelente, que son los delitos. Hago el match con mi lápizito hasta el derecho penal. Muy bien. Por favor, ¿me ayuda César con la compra? La compra de una empresa argentina por una brasileña es regulada por, y es el derecho internacional privado. Así es, porque es entre países. Ok. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿No hay dudas? Sí. Excelente. Muy bien. Creo que memorizamos excelentemente bien. Ok. Vamos a ver nuestro video que dura tres minutitos y hacemos comentarios sobre la clase. Ok. Por favor, para los que llegaron tarde, vamos a retomar un poquito para hacer comentarios. Ok. Para cerrar nuestro tema de hoy, que son las ramas del derecho. Pongan atención, por favor. A lo largo del tiempo, los estudiosos del derecho han clasificado a las distintas áreas del derecho en dos grandes grupos, por lo que a continuación lo que se presenta es una clasificación doctrinal. Derecho público es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actuación del Estado frente a los particulares, dejándose decir su potestad soberana frente a estos y las relaciones de los Estados entre sí. A su vez, el derecho público se divide en derecho constitucional, rama del derecho que se ocupa de regular los órganos del Estado, el procedimiento a través del cual se manifiesta el poder o la voluntad del Estado, así como el reconocimiento y garantía de los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos. Administrativo. Conjunto de normas que regulan la administración de los servicios públicos en sus relaciones con los particulares aplicadas por las jurisdicciones administrativas. Penal. Conjunto de disposiciones jurídicas que regulan las normas penales, las conductas que las infringen y las sanciones aplicables a las mismas. Procesal. Parte del derecho judicial que regulan cualquier proceso, civil, penal, administrativo, desde su inicio hasta su fin, entre el Estado y los particulares. Tributario. Rama del derecho que regula la potestad tributaria del Estado a través del cual obtiene ingresos para sufragar el gasto público. Aduanero. Regula la actividad del Estado relacionada con el comercio exterior de mercancías, ya sea por importación o exportación. Así como las sanciones que se imponen a quienes transgredan estas disposiciones jurídicas. Económico. El derecho económico compara aquella parte del ordenamiento jurídico total que se destina a ordenar el campo de las relaciones económicas concebidas en su conjunto. Internacional público. Regula el comportamiento de los Estados y otros sujetos internacionales en sus competencias propias y relaciones mutuas, sobre la base de ciertos valores comunes para realizar la paz y cooperación internacionales, mediante normas nacidas de fuentes internacionales específicas. Laboral. Reglamenta las relaciones de trabajo existentes entre un empleador y uno o más asalariados, regulando relaciones individuales y colectivas. Notarial. Notarial. Conjunto normativo y doctrinal que regula la actividad de los funcionarios públicos denominados notarios. Derecho privado. Es el conjunto de normas jurídicas que regula la relación entre particulares sin que el Estado intervenga como parte en esta relación y si lo hace, no actúa con potestad soberana. El derecho privado se divide en civil. Conjunto de normas que regulan a las personas, sus derechos, su patrimonio, las relaciones familiares y la transmisión por causa de muerte de bienes y derechos. Mercantil. Regula la actividad de los comerciantes, los actos de comercio y las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos. Es importante comprender que esta es una de las tantas clasificaciones que existen, ya que nuestro sistema normativo se enriquece día continuo. Ok, si pueden ver, tenemos otras ramas que también complementan a nuestro mapa y también complementan a nuestro órgano jurídico. Tienen aquí su tarea, la tarea 3. Realizar el mapa conceptual de las ramas de derecho, ya lo tienen, ya nada más toman en la foto y subanlo. Aquí está, a ver, déjame sacar su tarea. A ver, déjenme ver. Es la actividad 3. Aquí está, es la que deben de realizar, aquí. Del mapa mental. Bueno, vamos a cerrar. Ahora sí, vamos a pelotear durante dos minutitos, por favor. Dos, tres minutitos. Mónica, tú le vas a preguntar a Javier. Javier le pregunta a César. César le pregunta a Mónica. Mónica le pregunta a César. César le pregunta a Javier. Se van a preguntar entre ustedes, ¿qué es el derecho? Vamos a pensar, ¿qué es el derecho mercantil? Y Javier responde. Después le pregunta a César. César, ¿qué es el derecho civil? Y César responde y le pregunta a Mónica. ¿Ok? Vamos a dar inicio. Preparen sus mapas. ¿Listo con sus mapas conceptuales? ¿Listos, profa? Ok, tenganlo en la mano. Mónica, Javier y César, ¿ya? ¿Enfocados? Listo. Vamos a comenzar. Ok. Comienza Mónica. Ok. Perdón, ¿me tocó Javier? Quien te toque, César o Javier, y quien responda al otro y así, durante un minuto. Vamos a comenzar. Yo les digo cinco segundos, esperen. Una, dos, tres, empiézale Mónica. Ok, ¿qué es derecho constitucional? ¿A quién? A Javier. Ok, Javier. ¿Qué es el derecho constitucional? ¿Derecho a la forma del Estado como representante jurídico de una nación? Ok, punto está. César, sigue. Para Moni, ¿qué es el derecho administrativo? Tiende por objeto la organización y el fundamento de los poderes públicos. Exacto. Funcionamiento. Síguele. Otra vez a Javier. Ok, ¿qué es derecho procesal civil? Derecho procesal civil tiene por objetivo la organización de los tribunales civiles, su competencia y jurisdicción, así como el proceso que determine su sugerencia para ser efectivo. Nada más le tomaste foto. Sí, le tomé foto porque no alcancé a tomar todos los demás datos nuestros. Dale, Javier, te toca. Tienes que terminarlo y subirlo en foto, ¿ok? Sí, sí, sí. ¿Qué es para César? ¿Qué es el derecho mercantil? Ya lo dijimos. No importa, no importa. César. Estudia las relaciones civiles de los individuos de carácter comerciante. Ok, vas tu pregunta. Para Moni, ¿cuál es el derecho del trabajo? Moni. Estudia las actividades de los individuos en situaciones de ser patrones o trabajadores. Exacto, muy bien. Javier, haz la pregunta, ¿a quién? Para Moni, que no contestó hace rato, que es el derecho procesal penal. Moni, Moni, ¿y si nos escuchas? Tiene por objetivo la organización de los tribunales represivos, su competencia y determinación del procedimiento que debe seguirse para la averiguación del delito y el castigo. Muy bien, César, excelente. La siguiente pregunta. A Javier, ¿por qué Moni todavía no nos puede contestar? Javier, ¿me puedes decir qué es el derecho internacional? ¿Derecho internacional público? Derecho internacional público. Dice, determina los derechos y deberes respectivos de los estados en sus relaciones públicas. De los estados, ajá. Muy bien, Javier, la siguiente. Tenemos ya 15 segundos. Para Mónica, a ver si ya... ¿No me escuchan, perdón? Sí, ya escuchamos, Moni, ya. Ahora sí dice Javier que va a hacer la pregunta. Sí, Javier. Para Mónica, ¿qué es el derecho civil? ¿Derecho procesal civil o derecho civil? Derecho civil. Estudia las relaciones civiles de los individuos, familia, régimen de los bienes y estado. Ok, Mónica, la pregunta, hazla tú. Ok, ¿qué es derecho administrativo? Tiene por objeto las organizaciones y el funcionamiento de los poderes públicos. Javier, haz preguntas a César. Para César, ¿derecho procesal penal? Tiene por objetivo la organización de los tribunales represivos, su competencia y determinación del procedimiento que debe seguirse para la averiguación del delito y el castigo. Muy bien, César. Pregunta a Mónica. Mónica, ¿me puede decir qué es el derecho público? Ok, el derecho público. Se refiere a las normas que rigen del interés del Estado como representante de una nación, el de la sociedad como tal y la organización de las cosas públicas. Mónica, te toca preguntar, ¿a Javier o a César? Mónica, Mónica, creo que otra vez falló su internet. Profesor, ¿no se pueden hacer, por ejemplo, decir la definición y a qué derecho pertenece? Bueno, ahora lo hacemos así. César, da una definición y decimos a qué derecho pertenece. Ok. Dice, ¿tiene por objeto la organización y el funcionamiento de los poderes públicos? ¿A quién? ¿Es el derecho público? No, no es el derecho. Si es el derecho, no, no es el, si es el derecho público, pero no tiene específicamente uno. ¿Es un derecho específico? ¿Cuál es? Javier y Moni. La pregunta la hizo César. César, repítela. Derecho administrativo, perdón. Ajá, exacto. Derecho administrativo, excelente, muy bien. Mónica, te toca. Estudia las relaciones civiles de los individuos, familia, régimen de los bienes y Estado. ¿Derecho privado? No. Ah, no. Derecho civil. Derecho civil. Ajá. Muy bien. Te toca, Javier. Te toca. Estudia las actividades de los individuos en situaciones de ser patrones o trabajadores. Derecho del trabajo. Exacto, muy bien. Más, Mónica. Una definición más cada uno. A ver, yo, maestra, tiene por objetivo las organizaciones de los tribunales representativos, su competencia y determinación del procedimiento que debe seguirse para la averiguación del delito y el castigo. Derecho procesal penal. Exacto, muy bien. Es aquel que condene a los intereses privados de los individuos particulares que requieren las acciones de este orden entre ellos. Sí, me ha hecho esto. Sí, me ha hecho esto. A ver, César, otra vez. Es aquel que condene a los intereses privados de los individuos particulares que requieren las acciones de este orden entre ellos. Ahora sí, dale la respuesta, César. Derecho privado. Ok, el derecho privado, muy bien. Moni, danos la definición. Ok. Se determina la forma del Estado como representante jurídico de una nación. ¿Cómo se determina? Derecho constitucional. Sí. Así es, es derecho constitucional, muy bien. Javier, tu última definición. ¿Tiene por objeto la organización y el funcionamiento de los poderes públicos? Derecho administrativo. Derecho administrativo. Excelente, muy bien, chicos. Bueno, pues, muy buena clase. Estas son las ramas del derecho. Practíquenlas, que sepan cada una de ellas a qué se refiere y podamos empezar a trabajar ya un poquito más profundo con cada una de ellas. Ok. Bueno, pues, por esta noche, no se les olvide subir su mapa en la plataforma, su mapa conceptual, para que les ponga su calificación. Y si tienen pendiente alguna actividad, por favor, súbala. Ok. Ok. Bye. Bye. Buenita noche, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Bye.